¿Qué es la exposición artesanal del pueblo de Sollatán? Es una población de 212 habitantes, escasamente son 42 casitas, tenemos más o menos una altura de 650 metros sobre el nivel del mar, de lo cual su clima lo hace fabuloso, muy diferente aquí a la costa. En el cual conservamos todavía nuestra tradición, nuestras raíces mexicanas que es el bordado, las mujeres, muy fino en punto de cruz y el deshilado también muy fino y el perfilado. Aparte los varones de la talla de madera, pero en forma barroca y rococo, es un arte muy refinado de tallar la madera. Hola, yo soy Marta Elena López Peña, vengo en esta exposición desde Sollatán, el sitio de conservación del oeste, representamos toda la exposición de Sollatán y este trabajo lo hacemos nosotros, las mujeres, según el rancho. Esto se hace, es un puntito muy finito, se hace una hebrita de hilo, se agarran dos hilitos por dos y se va haciendo puntito sobre puntito hasta el terminar todo el trabajo. Y lleva diferentes colores, ya ve como lleva poquitos puntitos de un color, de otro, de otro. Pues me dedico a esto, a la talla de madera. Yo me llamo Llega Caburo Supotista, esto va a ser un rompero, pues utilizamos las burias para hacer estas figuras. Esto es con lo que trabajamos, que más empezamos a resacar, quitarle esto para formar las figuras. Y ya después, ya que esté resacado, ya empezamos a formar las hojas y el tipo cómo va a ir. Gracias. 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 Gracias.